Se acabó el primer mes del año, todavía hay gente dándose el feliz año por ahí, resulta que ya se acabó enero. Impresionante la gran cantidad de cosas que ocurrieron este primer mes del año 2021 y bueno, las que van a seguir ocurriendo pues entre los conflictos locales, lo que está pasando en toda la región bajo el impacto del coronavirus, el tema del desastre por la respuesta militarizada a la migración venezolana y las elecciones en Estados Unidos, bueno, esto prácticamente se fue corriendo. Pues la instalación de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2020 en medio de todas las críticas y en medio de todas las condenas, lo ocurrido con el colapso, la implosión de la oposición venezolana, de la dirección opositora venezolana. Bueno, todo esto ocurrió en el mes de enero y ya enero se fue. Hoy es primero de febrero y debo decir que las noticias que hoy inundan pues los espacios de los medios electrónicos y de los pocos medios impresos que aún circulan en nuestro país, hay muchas que son decepcionantes, decepcionantes. Decepcionantes no por la noticia en sí mismo ni por sus protagonistas, lo de menos, eso es parte de la rutina. Decepcionantes porque hay cosas extremadamente graves que están ocurriendo y que no son abordadas, no son asumidas. Fíjense ustedes, una de las noticias más importantes del día de hoy es la denuncia que hace ayer Jorge Rodríguez sobre una conspiración que supuestamente es la residencia del embajador español habría desarrollado Leopoldo López y que desde allí habría movido los hilos para montar la fallida operación Gedeón y no sé qué cosa. Y usted sabe lo que es eso, sabe lo que es eso en realidad. Eso en realidad es un movimiento de compensación, ¿no? Porque por un lado Rodríguez tiene la audacia de ir a Fede Cámaras a reunirse. No convocar a Fede Cámaras, sino ir él a Fede Cámaras a reunirse. Es decir, un espacio que hasta hace nada era ícono del mal para el chavismo, bueno, va y lo reconoce como un interlocutor válido, como un actor social válido con el cual hay que hablar en la presente situación nacional. Y eso, por cierto, yo creo que es correcto. Yo creo que el señor Rodríguez hizo lo correcto dentro del plan ese que tiene, dentro del anuncio que hizo de la comisión de diálogo, etcétera, etcétera. Tiene que hacerlo. Ah, pero él tiene un problema allí, como lo tienen todos los políticos, como lo tienen también los de la oposición. Él tiene una clientela interna. Le dicen qué horror que te fuiste a reunir con los empresarios capitalistas y no sé qué cosas, tal y cual. Entonces, para compensar, se va por un lado a Fede Cámaras, dice lo que dice y después aparece diciendo no, porque Leopoldo López es un enemigo malo y tiene cacho y huele a sufre y no sé qué cosa y es malo malísimo. Entonces, repito, y por cierto, no es Rodríguez únicamente, es Rodríguez y son los de la oposición, en la oposición. Saben, saben que pusieron la torta a la dirección política opositora del llamado G4. Saben que pusieron la torta. Saben que se quedaron en el aire. Saben que al no asistir a las elecciones del pasado 6 de diciembre quedaron fuera de los escenarios políticos reales del país. Los que los que decidieron no asistir y los que decidieron asistir lo hicieron de una manera tal, no con validando un sistema electoral tan perverso que bueno, apenas lograron meter 20 diputados en una asamblea de 277. Imagínate tú, es decir, todos se equivocaron los que fueron y los que no fueron por distintas razones. Pero en vez de estarle diciendo al país con claridad, mira, vale este la bien surreccional fracasó y la manera como abordamos la electoral también fue un error. Aquí hay que hacer una discusión más profunda sobre cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias y cuáles son las tácticas y hay que buscar un liderazgo que de pie con bola porque efectivamente esto que se ha hecho en los últimos cinco años ha sido votar la oportunidad que logramos en el 2015. Bueno, en vez de eso, bueno, están en lo que están pues jugando al cuide, jugando al cuide, esperando a ver qué es lo que termina de ocurrir con Biden y cuál es la línea que se define desde la nueva administración en la Casa Blanca y cómo se recompone eso con la Unión Europea para entonces salir a decir, ah, bueno, es que nosotros siempre pensamos tal cosa. Mientras los políticos del gobierno están en esa operación de compensación de cosas conservadoras con cosas supuestamente audaces y mientras la dirección política formal de la oposición está también, repito, jugando al cuide. Mientras eso está ocurriendo, hermanos, lo que está pasando en este país es de una gravedad inconmensurable. Nosotros, desgraciadamente, nos hemos ido acostumbrando, acostumbrando al al paisaje caótico. Un día estamos caminando por la universidad y se cayó un pasillo frente a tierra de nadie. Bueno, se cayó, no? Este que estamos pasando por la autopista Francisco Fajardo. Se cae la pasarela frente a San Agustín. Ah, bueno, se cayó. Si el país se está cayendo a pedazos y ya no nos damos cuenta porque hemos normalizado la catástrofe. Pero si eso es así, yo les pido, les ruego que por lo menos veamos hacia lo que está ocurriendo en el continente con nuestros compatriotas. La muchachita violada en Buenos Aires, los niños presos en Trinidad, los venezolanos en huelga de hambre en Curazao no son excepciones. Forman parte de un patrón. La respuesta internacional al drama migratorio venezolano dejó de ser diplomática y de discurso y pasó a ser policial y militar. Las lanchas artilladas en el Arauca, los carros de combate en la frontera de Perú con Ecuador. Eso no son exabruptos puntuales. Esa es la respuesta de esos países ante el drama migratorio venezolano en una situación en la que, por un lado, ellos están en un drama sanitario brutal por el tema del COVID-19 y en una recesión económica muy profunda, producto también de esa misma situación. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Mira, en el caso de Perú, más de medio Perú está en cuarentena estricta, está en aislamiento total. Y dirán ellos, bueno, y además vamos a permitir que se nos metan centenares de personas diariamente que además vienen sin recursos, personas que hay que asistir, que hay que atender. La respuesta que dan es una respuesta, repito, militar, con la cual yo estoy en profundo desacuerdo y la he denunciado. El tema migratorio es un tema económico y es un tema social y es un tema político. No puede tener respuestas administrativas, no puede tener respuestas simplemente policiales o militares, pero las está teniendo. Y eso, esa cosa brutal que está ocurriendo allí va a tener un impacto, va a tener un impacto duro aquí adentro, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras familias, porque al cerrarse la válvula de escape de la migración lo que viene es un incremento de la conflictividad interna. Por eso la necesidad tremenda de que los ciudadanos le exijamos a nuestros políticos que no sigan perdiendo tiempo en necedades, que terminen de entender que estamos ante una situación extraordinaria y que seguir actuando ordinariamente, como le están haciendo, es más que una estupidez, es un crimen.